Una persona resultó lesionada a diversa consideración a raíz de una violenta colisión protagonizada por un taxi colectivo y un vehículo particular durante esta mañana en la calle 3 Poniente con un norte en el centro de la capital de la región del Maule. El accidente según testigos se habría producido porque presuntamente la conductora del móvil particular no habría respetado la señalética pare existente en la calle 1 Norte. Bueno, el colega venía transitando por la 2 Poniente con dirección hacia la Florida y lamentablemente el conductor que venía por la 1 Norte no respetó el disco pare, impactándolo de frente. ¿Usted manejaba el vuelo de los vehículos? No, yo soy colega del afectado. ¿En qué estuvo la culpa? Aquí el conductor, la señorita, me parece que es el que viene por la 1 Norte no respetó el disco pare. ¿De qué línea conectiva? 26, señor. ¿Su colega cómo se llama? Alfonso. ¿El dolor hace el viraje buscando la 2 Tour para acá? Claro, él viene directo por la 3 Poniente hacia la Florida y el vehículo que venía por la 1 Norte no respetó el disco pare, impactándolo y por lo que se ve, aparte del choque, lo hizo impactar con la muralla que está en la 3 Poniente con la 1 Norte. En tanto, otro de los testigos afirmaba que las señalíticas son poco visibles y eso está generando una serie de accidentes de tránsito en la citada arteria. La verdad es que no es por sitio crítico nada, pero entre la 3 y la 2 Poniente siempre sucede estas cosas. ¿Por qué motivo? Porque los discos pare son muy chicos, actualmente tenemos una línea imaginaria que se ve acá, y la línea imaginaria, cuando vienen los vehículos al jardín allá, se van todos parados a la izquierda, entonces la gente tenía que salir más acá, fuera de la línea imaginaria para poder pasar, y el dolor fue impactado. ¿Falta señalética entonces? Falta señalética, más grande los discos pare, colocar un disco pare aquí y un disco para allá. Ahora viene la primera circulación, ya, entonces si quieren que la vida de la ciudadanía esté más caro en la primera circulación, hay que arreglar las calles, colocar más señaléticas en las calles y se evitan los accidentes. Perfecto, ¿usted también es conductor? Aquí, soy conductor y pertenece a un hombre a la Unidad de Rescate. Perfecto. Actualmente sería posible, en vez de gastar plata en discos pares, marcarlo todo el año, colocar el semáforo. Hasta el lugar arribaron funcionarios de la Unidad Samu, quienes realizaron la inmovilización del único herido que correspondía al conductor del taxi colectivo, el cual fue derivado de urgencia hasta el principal centro asistencial de la capital maulina. En tanto, Carabiner regulizó el tránsito a modo de evitar a congestión de los vehículos que circulaban por calle Tres Ponientes hacia el sur, como aquellos que trasintaban por la calle Uno Norte hacia el oriente de la capital de la región del Maule. Gracias por ver el video.